Y ahora sí, tenemos nuevo campeón de la Liga Latinoamérica y All Knights logra llevarse su primera copa y nada más y nada menos que contra nuestro ex campeón Isurus Gaming Señoras y señores, llegó el momento más esperado de la semana Esto es El Heraldo Tuvimos 5 juegos y qué 5 juegos con el máximo nivel que podíamos ver de estas 12 escuadras Realmente llegaban en un muy buen punto cada una de ellas a esta final y demostrando por qué merecían haberse ganado justamente ese puesto ahí Exacto Suki Y una de las grandes dudas que había alrededor de All Knights eran dos Primero, lo que pasó el año pasado en la final de clausura del 3 a 0 tan doloroso que se iban los caballeros que no se repitiera por un lado Y por el otro, bueno, el tema de esa semana que termina descansando All Knights que no les fuera a afectar negativamente mientras que Isurus, bueno, venía bastante calentito después de despacharse a Infinity y a R7 Las cosas tenían sido totalmente distintas y creo que desde la primera partida lo vivimos Una partida que fue de Vaivén Ninguno de los dos equipos tuvo en ningún momento una ventaja clara y bueno, tuvo que llegar el juego tardío para que aprovechando los objetivos neutrales y los objetivos que tenía en sus manos Isurus terminara llevándose esa primera partida Así es, y el segundo juego fue bastante similar al primero Fue bastante balanceado Podía ser para uno, para el otro quien sacara ventaja finalmente Tenemos algunos factores por ahí como el leasing de pancaque No sé si queremos entrar a hablar de eso realmente en esta partida Pero bueno, esa victoria termina siendo finalmente para All Knights que remonta ese juego y puede llevarse el segundo punto dejando el marcador 1 a 1 Exacto, y que por algún punto o por algún momento parecía que iba a ser un 3 a 0 Parecía que iba a ser imposible que los caballeros pudieran detener el embate por parte de Isurus y más con ese leasing que bueno, para su buena fortuna o bueno, el pilón digamos la parte buena fue que se solió a Odi en los primeros minutos Más allá de eso, bueno, veíamos que fue complicado aún así terminan llevándose el resultado y que de hecho para la siguiente partida termina redimiendose con ese robo de varón Así es, muy importante ese robo de varón que se llevó, además del lado enfrente recordemos tenía una calista y un gragas nada fácil de llevarse ese varón un error bastante grave por parte de Isurus también y finalmente logran llevarse este punto un punto clave para All Knights también porque el siguiente determinaría la serie o le daría una oportunidad más a Isurus así que fue muy importante poder llevarse esa partida Exacto, y de hecho ese robo de varón, digo, regresando un poquito a esto que te contaba Suki termina siendo muy importante porque ahí All Knights cierra esa partida ahí All Knights se pone 2 a 1 y pone contra las cuerdas a un tiburón en una situación en la cual pocas veces ella o Di Giral han estado de vara bueno ya sabemos que es otra historia con sus antiguos equipos pero por lo menos de estos tres caballeros las cosas habían sido totalmente distintas en las finales llega este cuarto juego y creo que hay dos cosas claves por parte de All Knights o por parte de Isurus pues el primero el Corki del que ya hemos hablado muchísimo acerca de Sella como le cambia totalmente la partida como se vuelve muy molesto en contra de All Knights y el segundo que yo quiero resaltar bueno, al final terminan dejando el Orn disponible la gente de All Knights decide tomarla le quita un brusher un acarreador un duelista a Jisoo que creo que son los personajes con los que más termina brillando y creo que también termina por afectarle porque no encuentran ese punto tan fuerte en el carril superior sí, tenía iniciaciones sí, sabemos todo lo que hace el Orn pero al final perdieron cierta potencia digamos con esto bueno, el cuarto juego nos ponían un 2 a 2 y por primera vez en la historia de Liga Latinoamérica nos íbamos al quinto juego en una serie sonaba Silver Scrapes justamente por esta quinta partida que se nos venía y algo muy importante también que mencionas justamente de lo del Corki lo mencionaba Plugo luego en la entrevista ese Corki les creó un problema realmente y deciden bloquearlo para la quinta partida no lo quieren ver más no quieren saber de nada del Corki de Seiya realmente pero bueno este último juego la verdad era muy importante para ambas escuadras era el todo o nada para ambos yo creo que All Knights tenía un poco más de presión en poder llevarse esto que Izuru ya a esta altura realmente y por lo menos no se notó la grieta porque jugaron súper bien y pudieron llevarse de ese punto ¿no Jay Jay? sí, de hecho All Knights lo hizo espectacular de hecho yo creo que los dos equipos lo terminaron siendo espectacular fue una propuesta bastante buena fue una partida muy igualada en donde todos estaban jugando sabíamos del retiro de Plugo esta era la partida más importante probablemente de su carrera yo lo recuerdo desde aquel los fancitos de Lion que recordaba hace dos, tres años cuando jugaba para KLG y desde entonces solamente le recuerdo Riff Rivals que lo hizo bastante bien en contra de aquel R7 y por ahí una partida del MSI creo un Vladimir en contra también de R7 de hecho sí la última vez que Seiya participó en un internacional con la camiseta de R7 en donde también lo hizo bastante bien pero fue una sola partida más allá de eso desde que somos Liga Latinoamérica vaya que había existió un dominio por parte de Isurus en contra de All Knights más allá de lo que pasaba en apertura de hace un año en donde las primeras partidas fueron para All Knights pero en la parte decisiva terminaba ganando Isurus y así fue ¿no? a lo largo de todo esto entonces había muchísima historia por parte de Plugo había muchísimas cosas en juego y por supuesto un jugador como él quería retirarse con el campeonato quería retirarse como los grandes en lo más alto de Liga Latinoamérica y lo termina consiguiendo y de hecho ahí al final esa última jugada termina siendo muy importante lo que hace con el Asir para coronarse por primera vez vistiendo los colores de All Knights por primera y última vez como campeón así es más que merecida esa victoria para Plugo que se nos va por la puerta grande y más adelante vamos a hablar de justamente esa jugada del Asir y pasemos a la sección mejor nombrada del programa por supuesto el Ojo del Heraldo donde quiero que destaquemos esta jugada de Plugo que venías mencionando JJ justamente y es en esta partida la última la más decisiva de todos donde esta jugada resulta clave porque permite que All Knights se lleve la victoria y es justamente aquí donde Plugo entra de muy buena manera esquiva absolutamente todo lo que tiene que esquivar Flash de por medio Ulti de su Asir logra dividir Aizurus matar a casi toda la escuadra solo Odi y Guaranchelus logran sobrevivir y de esta manera pueden ir al nexo para ganar el juego el plus ese TP por parte de Guara que queda para la historia peor que los de Vendetta llegamos a la mejor sección del Heraldo también la mejor nombrada Suki no la nombré yo la nombró la comunidad te guste o no es así pero que te parece si vamos directamente a lo que sucedió en el post me mato con tal de que dejes de jactarte dale por favor yo no me jacto de nada es la comunidad la que se cacta de eso pero bueno comencemos entonces con lo que sucedía en la final en el carril inferior vemos a Giral que utiliza el destello va hacia allá Newbie conecta la sentencia de muerte Pancaque se mete sin miedo Alive también se cae Pancaque y también Alive post me mato pues yo también post todos de una vez hablame de subestimar al enemigo eh pasando entonces a la siguiente Suki era de nueva cuenta la final no tenemos otra otra serie cuarto juego Alive se va hacia adelante utiliza el destello todo bien hasta ahí pero después donde quedó ese destello terminan castigándolo post me mato por parte de Alive por segunda vez y chicos si nos acompañaron hasta este punto de la apertura de la LLA les queremos agradecer por todo eso y queremos invitarlos también a que nuevamente en el tau de comunidad participen con nosotros dentro de nuestro canal de YouTube Logisports LA y nos dejen un comentario un saludo un agradecimiento lo que crean apropiado para decirle aplugo en su momento de retiro este es el momento de darle las gracias escribirle lo que quieran lo que sea nosotros nos encargamos de que le llegue y de filtrarlo también por supuesto chicos esto sería todo por este episodio yo soy Suki JJX hasta la próxima